Ahí respawneé No sé si tenis shaders, yo... Ey, alguien ayúdeme, de verdad ¿Es esto en directo? ¿Pibite llegó la notificación? No Lo hice tarde, como 3 horas tarde ¡Por la crema! Todo es que la pique el hueón y no me quiso ayudar todo Yo llevo 5 horas y me... Lo hice 5 horas tarde Me dañé como a las 5 Alguien me está sacando mi hierro No, no sigo Yo saco uno para hacer un pico Dice que la pique no va a alcanzar Sí que te voy a meter a mi canal y ver si... Nuestro muy bueno... Peque, acompáñame ¿Dónde estáis uno y dos hueones? A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde estáis, Peque? En la piscina No estáis en la piscina, en la piscina está mi perro ¿Por qué está tu perro aquí? No nos vamos de paseo ¿Tení un pico, Peque? Dice que tenía un pico ¿Por qué me morí? Mira, mira cómo doy vueltas con tu perro El tiempo para... Meditación Rosa Argentina Aquí está Ibera ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve hermoso? ¿Está muy hermoso? ¿Se ve muy mal gana? ¿Se ve? ¿Se ve muy mal gana? ¿Se ve? ¿Se ve muy mal gana gana? El lealtaje tiene en la piscina Y a ver, apunta todos los bloques de piedra que tengais Ser una... Vamos a ayudar a... Como es tu copyright? Que es como una cárcel aca, guau Oye, Pierre, ¿cuántos trades te han dado hoy? ¿Por qué aún no te borran el canal? Tienes que hacer partner para que te borran el canal Es que soy amigo del... del papá de Youtube Entonces no me pueden borrar, claro ¿Es grabar de Epic Games? Si Ahí hicimos como de diferentes bloques la unidad para terminarla rápido Ah, hazlo de... hazlo de coble Cocina piedra Ya, lo voy a dejar así nomás Por share se explota Oye, no me... Listo F copyright Oye, que huele a la casa del Gabo, voy camino a satiarla Ya, Filip, ¿dónde querís que... en que te deje las cosas? ¿Po si no piedra? ¿Po si no piedra? ¿Po si no piedra? Si no... Filip, mira, te tengo un regalo A ver... Uh... Pum... 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 Ven, ven a la casa del pibe Pero rápido, así rápido, fácil Porque perdí tus cosas también por si acaso Cuando me morí perdí tus cosas y mis cosas Y a mí, ¿qué me importa? Tu amigo alto Carmon Alto rancho Hola pibe Hola larva What the fuck ¿Qué se supone que ríe? Hay una TNT No sé, la cuenta no es mía Solo sé que no le puedo ¿Dónde está ahí Peque? En la moto ¿Es la one en la moto? No toma ahí, es full damage, mira Ah, sí toma ahí, un corazón El tiempo para mi nena Ya, ven Peque Peque Ven Sube Ay mierda Sube Chúbalo, chúbalo, chúbalo Ven ¿Tenís que meterte por ese hoyo? Vos que sabés que lo voy a hacer, ¿verdad? Sí Sí ¿Tenís piedra cocina? No, 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 no ¿La voy a cocinar? No, no, sí Ya A ver las shoes, Peque Vuelvo el tiro Déjame ver si a uno Si despawnieron o no Estas cosas Cabro se debe morir Cabro se debe morir Cabro se debe morir Y en la cueva deje varios bloques Sí, por eso Peque A ver si se despawnieron o no A lo mejor despawnieron a alguno ¿Por qué estoy en agua? A todos nos peguen agua Magda, Magda, ¿dónde me trajiste? Magda, ¿dónde me trajiste? No, para que no, para que no, para que no Hay que intentar encontrar tus cosas Estás siguiendo los monstruos A ver si un bicho Te van en una de mis cosas Corre ¿Qué pasa? ¿Dónde vamos a testar las cositas, Magda? ¿Aquí? Ayúdame mierda, Magdalena Esta de puta ¿Aquí? Oh, me cago en tu puro No te gustó Me había olvidado alto tema Magda, ¿dónde puta está ahí, güeyón? Ah, pero es que no me acuerdo ¿Dónde están nuestras cosas? Dale tú la, güey La piedra Vale, vale tú la que me haces A mí no me vale tú las cosas Puta que güey, ¿verdad? Vale, vale tú la La pca es Trayher, ¿sabían ustedes? No hay tiempo para mi nena ¿Dónde vamos a quemar la piedra? Yo lo estoy quemando en mi casa ¿La voy a dejar allá? O sea, está lleno Tengo los seis hornos que tengo andando Filipe tomó todo mi carbón Pero creo que voy a usar esto Lo dejé en el cofre Uy, qué apreté Uy, Tiana Uy, concha de tu mar hay un Enderman Concha de tu mar hay un Enderman Magda Lo es por guayarte Perdóname, perdóname si no estoy para ti Mi vida, mi vida ¿Por qué concha de tu mar se ve la IAO? No tengo idea Yo pongo máximo 60 No, no hay solución a la parte de la naranja No hay solución a la parte de la naranja Espera, es que ahí le puse máximo 60 Creo que afileró Sí, ahí va Hermoso Ahí está Voy a ver con Shards Cuando voy a hacer con agua Cuando voy a hacer con agua Se ve la IAO Una morra viene y te dice Oh, trío No sé cómo salir de aquí ¿Dónde estáis? No sé Eso es lo peor Mira, mi ruedas Hola, pelgué No, me quiero suciar ¿Te metiste un hoyo con agua? Sí Me acabo de meter al hoyo Mirando a un conche tomar el lobo A ver, dime qué pasa Lo merecía Hoy pide a la mejor de internet ¿Qué va a subir? Me va a la mejor de internet Me hizo morir Oye, la mafe ¿La mafe está en el Discord? Sí También le he decidido observar Observar, cabros Por eso lo voy a buscar al tiro Bueno, chicos Perdí mis cosas No me importa Está bien Esperase ya Dentro del hoyo de agua Acá va a salir Me suicide, no más Acá vamos una carrera Todos nos tiramos al hoyo de agua Y el que encuentra primero la salida gana ¿Hay una salida? No tengo idea ¿Esa era el mismo hoyo de agua? ¿La salida? No No Yo le caigo Ahí me baño Ahí bueno Qué lindo planta Mira, das Faith, perdóname Pero te tengo que matar Es una necesidad biológica Quería, quería Que vayamos al nether Espera que estoy matando La mafei Perdóname Feliz Chau Hola No me la di conás Juega sin escudo Me va a empagar Me va a empagar Me va a empagar maraca Tengo un stack y medio de la cocina ladrillo Tengo stack y medio de la cocina ladrillo ¿A quién se los pasa? Hagamos un cofre ¿Qué? ¿La ruta te la manda en? ¿Puedo poner un cofre afuera de mi casa? ¿Puedo pedir una colaboración? Una colaboración De hecho, sí te preguntaba ¿Cuándo la colaboración? Digo, se arreglara el OV Que la más fuerte gane Y se arregló ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh, no, no! ¿Qué me iban bajando? ¿Qué me llovía eso? ¡Es la juego del hambre! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué? Que la Magda ya muerto primero ¡Claro porque tú me estabas pegando Me tiene pa Y yo estaba como me perdió la espadita voy a ir a una cueva tengo miedo de la más feliz todas las cámaras son muy felices me toca morir mi turno ¿dónde está tu spawn? ¿tú spawn? ¿tú spawn? si ¿dónde apareces? en la piscina en la piscina ¿qué te dije? dando vuelta ¿dónde apareces cuando te morís peque? en la piscina por la puta no estás en la piscina ya te caché miranos, 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 miranos creo que es el mismo que tengo yo ¿por qué apareces en la piscina? el resto de Spak maperi weona, maperi sur weona ¿cómo voy a spawner en la piscina? ¿y dónde se fueron? ya voy a dejar a mafei weon ya voy de ahí, voy a seguir haciendo la la proyección de Wajardo era verdad Wajardo dijo que la mafe iba a comenzar la guerra Wajardo, ¿por qué siguiendo a mi casa? bueno, ármate ¿cómo me hago un escudo? venía a bailar uno de yorro y... estoy bailando espera, espera besito me has dado un besito ya ¿puedo preguntar que mierda? ¿puedo preguntar que mierda? ¿puedo preguntar que mierda? ¿puedo preguntar que mierda? vandaliza mi casa Corta el bebé Córtala No te quiero Cagarte maraca Me llevo tu espada Philip, ¿dónde estás? Que voy a la casa del Gabo ¿Alguien me explica? Es que da igual Voy a matar al Gabo Gabo, ármate Voy en camino Focus, pipe No, el pipe no El buen con cuya puede mover los dedos Peque, 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 peque Focus, my face, focus, my face Hazte, pipe Pipe No, Magma No se quiera de hueveo No se quiera de hueveo Que no estoy involucrado en esto, caballeros A ver este estilo No quiero verlo El sectar está sentiata ¡Lo mataste! No Pero no exploten weas al lado de mi caso Y si no quiero Y si no quiero Y si no quiero No tomen mis cosas No tomes mis cosas Hay tiempo Para mi nena Agárrate la araña Toma, peque, para que pelees como una persona digna Una orquídea, no te preocupes Tengo una orquídea que no funda el pánico ¿Dónde está en mi hueveo? Está en la casa del cabo No Pugú, pugú, pugú Gracias Yo me retiro Adiós Soy hueona Oye, zapacón Eri, quieres jugar en los pbp Te llevaste todos mis puntos de experiencia Ah, bueno No, tres espadas Uy, Fede, va tomando forno Sí Ahora tengo que... Bueno, soy un abrazo Por la manera Me soleaba Una araña Tres esqueletos Y un saldo Toma, Máster Te lo dejo acá Eri, se vea más fey, tranquila Nosotras lo sabemos Gabo, vos Puedes preguntarte ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando en mi casa? Vege, pásame mi espada Ahora tengo un corazón ¿En qué minuto hiciste esta hueá? ¿Qué onda? Mami, ¿dónde duermes? Oye, hay un griever acá por eso vaso No quiero flotar Mátalo No seas fey, no seas tonta Oh, está más cheto que antes Oh, my God Hay tiempo para, mi nena Hola, grupo Hola, grupo Mi espada, amiga Mi espada, amiga Mi espada, amiga Hola, grupo Hola, grupo Hola, grupo Voy a intentar matarlo Pero si destruye todo No me gusta Qué boca La mafra literal lo hizo explotar Nada que ver Le estaba pegando Le estaba pegando La mafra literal va a explotar Si le ponía el escudo Tenís que moverte Para que el agua no explote En tu cara Me quiero morir Lo siento, Gabo La mafra me da par Es mea noob Es mea noob Esa es la verdad Esa es la verdad Perdón, Gabo Momento, Pix Oye, hagamos un barco Y vamos a explorar Oye, ¿y el pibe? El pibe está de pegado Y Maffei, está muy poca vía Por si no quería ir a matar Voy Está en su casa No puedes Máster, van a ganar Pero, hey, fuera huevo ¿Dónde están los Felipes? No tenemos nada que hacer ¿Dónde están los Felipes? Están en su casa, por wea Voy Ya, pero no le peguí No, soy tonta Pégale Pégale Me perdí ¿Por dónde se pasó? Mucho más fe Me va a enojar Bueno, la única que tiene Que puede hacer esto Sin que el pibe se enoje O sin que nos mande Mentira ¿Se enojarían más conmigo? No Bueno, si le rompo Si le rompo yo la casa Se va a enojar más Que si le rompes todo Yo le rompí la casa Mátalo nomás Si lo mato Se va a enojar más Y lo mato yo Que lo mato Lo mato yo la chuta En la escalera Amiga, yo no voy aquí Amiga, por aquí Por aquí Amiga 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 Se reinicia el Minecraft ¿Por qué el Felip está como AFK? ¿Por qué el Felipe se quedó ahí? Lo voy a matar No, no, no No maten al pibe Estoy a punta Fíjate que nos tiene Acompañenme Vamos a explorar Te le robo No se va a dar cuenta Voy a hacer un barco Peque Bueno, yo Es mejor que lo matí Que lo robí Peque, vamos a explorar Pucrifo Quiero ver como la mafé Mata al pibe Bueno, es el rico No lo voy a matar ¿Queréis que me maten? No, no van a llevar la casa Eso va a ser lo que va a pasar No me pide Va a abrir el Minecraft Y va a ver que está cero de vida ¿Por qué hay un clipe adentro de nuestra casa? Peque Peque No es mentira No es mentira No hay un clipe adentro de nuestra casa Caballero Quiero que no No puedo streamer a más de César Que como que colapsa F O sea, yo lo veo bien ¿Qué tal lo sacaste? Pero... ¿Qué caca es? ¿Tú qué tarjeta tienes? Eh... La... RTX 2060 Es que hay un botón para streamer con esa tarjeta Pero con el OBS Si streameo a más de 60 Me... Master, estoy llevando... Pero streamer con la tarjeta gráfica No sé cómo se streamer con el GeForce ¿Por qué va a ser el que mata al pibe? No, va a tener al pibe ¡Nadie! ¡El pibe! Primero va a perder sus cosas Y segundo Va a haber una guerra mundial Poco que tiene Master Yo creo que les quema la casa Y luego lo apanea ¿Qué ha pasado por eso antes? Ah, pues lo puedo mudar Ya, pues Master, mira lo que traje Dale por fin Fue el Nethery Mira lo que traje ¿Dónde estáis? En la casa Anda a la casa A ver, a ver, a ver A ver ¿Por qué hay un puto perro en un bote? ¿Por qué mi perro en la maf... La maf... A ver, ¿qué vemos, Faye? Mira ¿Dónde? ¿Dónde puta mierda? ¿Qué chucha? ¿Pero qué 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 chucha? Venga, vamos con Rendo Peque, vaya que Mira una exploración Sí o no Vamos Más ahí que no te estoy preguntando Toma Mira, me estoy preguntando tanto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aprovecho de escapar you Me he suicido No puedo correr, me quedé sin comida Ya devoréme mis cosas Asesinato doble Me llevo a tus cosas Pásame los botes y la espada ¿Vayamos a navegar? Sí, eso es lo que te estaba diciendo hace 5 minutos Ah, espérate, podemos ir las dos Te ayudo ¿Dónde estáis? ¿Por la fuerza o por la fuerza? Yo los protejo Yo los protejo Ya, Popeye, que toma tu barco Hay que matar a la Popeye Hay que matar a la Popeye Es la única solución No quiero seguir fumando No quiero seguir fumando No quiero fumando No quiero fumando Mi cosa Oye, yo dijo que la iba a proteger Ponga, Ponga, pone el bote rápido No las voy a matar No las voy a matar ¡Puede que se te deja de sus vestiones! ¡Puede que se te deja de sus vestiones! Toma, Fico. ¿Me puedes pasar mi casco? ¿Me querías ayudar? ¡Pasa, weá! ¿No me voy a ir? ¡Relleno todo! No, no, no todo. Solamente lo... Lo que falta aquí, como en los costados. De todos los bordes. Sí. No lo pongas ahí abajo, en el bloque de abajo. No lo pongas ahí en el bloque de abajo. Tienes que hacerlo en el bloque de... Creo que a la Yau y no me... ¡Pierre! Pierre, en este bloque, no en el de abajo, porque el de abajo es un S-Lab. ¡Aaaah! Ya, vayamos a navegar. Encuentremos un desierto que quiere un disco. ¿Cachai? Tranqui, yo lo arreglo. Ahí lo voy a quitarlo. Ya, Peggy, ya. No más muertes. No, para, para, para. ¿Dónde está mi...? Mis botitas. Puta, quizás se rompieron, po. Toma, Peggy, tu bote. Yo lo arreglo bien, tranqui. Ya estoy acá. Según yo, hagamos comida antes de ir. Vayamos preparar. No, le robamos el pan a los aldeanos. No. Bueno, lo mismo. Yo voy a llevar bloque y voy a llevar... Eso, listo. Tenemos caleta de comida guardada. Es cierto, Mafei. Tenemos una tarta de calabaza. Dos tartas de calabaza. Dos papas, una chuleta y pan. En bolas vamos a llevar pan. Ya vamos a llevar pan. Ya, cabrón. ¿Saben qué? Lo único que voy a hacer con el tío es que le voy a poner una boleta a su boleto. Nada más. Tenta y se lo puse en el medio. Me retiro. Te preguntan por la voz. Peggy, toma tus cosas. Nos vamos yendo. Voy con el bote nomás. Soy una persona perra. Toma tus pan, me voy. Te dejé pan ahí. Haz a la post. Tenemos más Facebook. Vamos de vacaciones. Quita esos bloques, porfa. Voy. Buenísima, gracias. Ojo en la media batalla royal, weón. Vamos. Espérate, que estoy esperando que salga la carne. ¿Vamos una en cada uno o vamos a compartir? Si la manfesia es un bote, una en cada uno. Yo no me voy a hacer un bote. Amiga, no hay salida por ahí. Sale de ahí. Tenés que ir a la casa del cabo. Qué chulo. ¿Viste ese efecto? Sí. Un huevo en bajo. ¿Ve? ¿Ahora cómo va a acabar? Pon un pozo de agua. No sé. Sí, más o menos. Tengo agua. A ver, por ahí. Sí. 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 No, no te llevé nada importante. ¿Toma la casa del cabo? Sí. 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 No tiene US feeling. Pregunta, ¿por qué ya no tenemos...? Sí. No tenemos que... Eh... antes teníamos paletas de trigo porque ya no tenemos nada Filipe rompiste el juego con tu cubo ven en la casa del Gabo ven en la casa del Gabo como que se rompió todo ¿dónde estoy? aquí ¿por qué tenemos ahí tanto? así nunca vamos a salir, ¿viste que turista era en plaza que se atrasa? oye, ¿dónde? habían seis picos ¿dónde hay? picos ¿te sigue? voy voy a ver no no veis como vais ya no tengo picos da lo mismo, no llevé nada no 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 ¿quién me hace duper? mira dónde estamos ya ya te vuelvo y te voy por la pobre ya ¿qué vamos a andar devolviendo? te pierdo ¿cómo chida ganaste la más simpática, weón? me acabo me caí oye, a ver dolias de potito ¿a dónde está la más fea? y si no se apura me voy estoy en la casa del gaba estoy en la casa del gaba estoy en la casa del gaba bueno, estamos las dos acá oye, ¿dónde van a aparecer los mobs? ya, las veo, voy cuando se acerque, nos vamos no espera, déjame no, mentira no, mentira entero, entero no es Riam no es Riam no, no es Riam ¿qué te va a bajar? no mira, delfines síguelos y te llevan a un barco, a un lío sí, pero primero tenés que salir el delfín arriba, no me acuerdo si no ahí le salió puta tienes que alimentarlo para que te diga ya, bien hay un bote allá, vamos al bote ahí o no? ¿dónde? ¿dónde? ahí viene pero ¿quién me agarra a palos, locos? no, nadie estoy hablando 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oye, ¿qué pasó con el bote? yo lo vi yo no vi nada nunca voy a atropellar a los cámares quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pierre necesito que vayas a por cristal para así ponerlo así como en este túnel, ¿cachai? voy a buscar cristal en mi casa hay cristal, Vera en mi casa hay cristal sí, hay cristal también hay un stack de cristal pero no hay no hay suficiente sí, y en los cofres de arriba en la superficie hay f*** arena es decir ya te cocino más cristal y me llevo el que hay, ¿no? sí si hay una fecha en la fecha C y pueden ver como en... que iba al lado contra es que voy para acá porque no me quiero perder después hola, más fail ¿cómo fail? vayas a leer vayas a leer vayas a leer vayas a leer ¿dónde te dejo las cosas? mira, vayas a leer vayas a leer si queríamos un cofre por ahí en el agua te vas a ver y dije los cofres de la casa hola el grupo ay ¿y cómo voy a hacerlo? ah, no sé qué bueno toma te lo voy a dejar jura, yo tengo mal una tecla tengo el botón de derecho y no en diagonal para que después no pierde dale dale no, no puedo ya Pequé, sale pero Pequé, nos vamos a perder master, master oigan, alguno de puede venir a buscar se me he hecho a perder esto No puedo, ayuda por favor Gracias, gracias No, pero la idea es que viniese sin barquito ¿Algo más? Empujamos el barquito No, ya, después lo vengo a buscar O sea, no sé Me ven Ayuda Hay en algunos hornos, Piedra Buscan los hornos y vayan a encontrar Ahí te veo Te veo Abanjo y arriba Sí, acá estoy quemando piedra Entonces puede que vayan en los cofres que ya los saqué Sí, sí, teníamos cristal Ven, suédate tú, por favor Voy a sacar piedra que había aquí, cosa Por favor, ¿dónde te fuiste? Estoy viendo El espacio Si todavía me llamas como antes ¿Lo más feí? Ahí metí entre los corales Más feí, ahí dije que te podía ahogar, ¿verdad? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te dejé arena Faye te va a ahogar No Siento que me están tirando una indirecta, muy directa Te dejé arena atrás ¿Quieres que la queme? No Puta no agarre nada bonito No la podía agarrar ¿Por qué me da tanta risa a esa wea? Se te va Ay, sí sabemos Me quedé empana en el bote Me quiero ir ¿Cuántas plataformas hacemos? ¿Dónde se la pegue? No sé Cuando quieran me piden ayuda Ellos no sé por qué no me han pedido ayuda Trae piedra, trae arena, trae cristal Oye, ¿por qué no veo nada? ¿Piedra cocinada? Sí, o no sé Oye, arena y cristal ¿Puedo lo estoy viendo? ¿Puedo lo estoy viendo en agua? Tengo el cristal, ¿qué hago? ¿Puedes encontrar algo interesante? Haz lo que te dije, po Como lo que estoy... Mira Choque Ahí está ¿Quién es la tortuga? Vente aquí abajo Y empieza desde aquí, desde el bloque de tierra A ponerlo ahí para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿cachai? No veo nada Quiero encontrar algo ¿Puedo? Oye, lo que se... Sí, que nipida le ayuda al cabo La cago Ah, lo que estoy diciendo con esto Ya Sí Oye, le puedo preguntar por qué no estamos avanzando Porque estoy viendo... Veo algo interesante Quiero encontrar un bote Oye, no me voy a dejar tomar todo de uno A mí tampoco Oye, no me voy a dejar Oye, no me voy a dejar Sí, que estamos un poquito lejos Ah, bueno, se están cargando terreno a la puta Oye, va a haberla Según yo, no deberíamos haber llenado de antorcha De antorcha en la vida Según yo, está la que había en el mundo con tantos pilares Hola, grupo Sí, mate No sé para dónde ir ¿A dónde quieren ir? ¿Cuál es Lula? ¿Será una o Lula? ¿Cuántos pisos lo hacemos, cabrón? Decía que era recomendado 10 Pero no creo que esto va a soportar 10 pisos No me cargas ¿Esto o tú? Porque 10 pisos caleta Eh, yo sí O sea que tú De un máquina ¿Hago los 10 pisos? ¿Cuánto? Hacemos 5 Hasta que no jugáis más ¿Seguro? Ahí hay un bote ¿Dónde, puta persona? Puta madre Vamos a ver si no hay el puto barco Que está huyado ¿Dónde? Yo máximo 10 y mi ¿Dónde? No veo nada Lo que podáis ¿Maldanel no? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Yo veo todos los bichos volando Yo lo dije Cuidado, quité agua Quité agua Cabrón, quité agua Cuidado, quité agua Quité agua, quité agua ¡Encontré un mapa de tesoro! Buenísima Voy a subir un piso más por cien Voy a quitarle el agua Madre mía, vencí a ponerle Canciones buenas, dos, una Hay canciones buenas, dos, uno Ay, mafei no ¿Qué encontraste? ¡Dáselo el pipe! ¿Encontré zanahoria? Y armadura ¡Dáselo el pipe! No, pero es porque puse No va a nadar Una sopa Misteriosa ¿No puedo salir? Ahí va Me voy a morir Amiga, apriétalo Pequi, sale Te podía ahogar por si acaso Ponte en la puerta Y recupera aire Pequi Ya, eso sí es técnico, máster Felicidades ¿Qué cosa? Ponle un rango Ponle rango técnico Felip, voy a subir por el agua Si me caigo Me acabo de tirar ¿Y la mafei? Atrás mío Si te vi Ya creo Ya, voy a buscar Vamos a ir a buscar el tesoro, ¿no? Sí ¿Llegó la mafei? No Voy ¿Qué hay allá? Hola Dale el cristal a Pierre Dale Ah, ya Estoy acá abajo Es como una isla de chacha, ¿no? Me da como curiosidad igual Oh, bueno, se me echó el mouse Voy a tener kit de nuevo a la mina Oh, nunca había visto esto Yo digo como diez veces Bueno, en fin Ah, vive el de cuánto vale lo del lado de siete lo vi yo Ah, igual es para allá la cuestión del tesoro O sea, ya lo había visto antes, pero me acordaste Yo también vi el de Omero Me falta el de, no lo encuentro, el de Bendy, ¿eh? A cuanto lo del lado de siete Es que suena como con la voz de más encima de Omero Es muy épico Omero No, 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 no Estás adentro mío ¿Aló? La P que viene tras mío Sí Voy a quitarle el agua, por si 3, 4, 5, 5 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Ya vaya Voy a ver mi año en TikTok Mi pollo igual lo vivo en un año Yo lo vivo en un país Sura, llorre mi cuenta Mi colapso Era un lunes cualquiera y de repente lo hizo TikTok el 29 de abril del 2018 Estamos contentos de tenerte aquí Un efecto especial No lo iban a cerrar ese Y que wea, no te sale nada más Estoy viendo hace Así han sido tus comentarios Nadie se expresaba en TikTok como tú Has comentado una vez Te encanta compartir Ojalá hubieran puesto el comentario ¿Cómo pueden ver su año en TikTok? ¿Cómo pueden ver su año en TikTok? Tienes un paráquil ¿Tienes un paráquil? ¿Tienes un paráquil? Amiga, no es ahí No No Es como Pero más adelante Como es el agua Uy, pero me partiste el cerebro ¿Te pegué? Sigue Sigue Ey, pero si van por adentro del agua Por si acaso Bueno, ahora No se están cerca Es que debería estar cerca Pero si intentáis como Picar adentro del agua Se te hace nada Qué hueve Me traga el agua Yo lo estoy haciendo Por afuera del agua Tómatela Prosigo tomándome el agua Tómatela 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 ¿Dómatela Me salió mal Filipe Reggaetonero 1 2 3 4 5 6 7 ¿Le pongo un skin de reggaetonero? Porfa Yeah Ya burai Skindex Voy a perder este skin Ay, se me está cansando la mano ¿Philips se pone acá? Supongo que sí Voy a poner ¿Reemplazo la tierra por cristal? Sí Donde que puse, sí Sí Reggaeton Me aparece un reggaetonero y me aparece Vegetta ¿Cuánta Vegetta es reggaetonero? ¿Qué? A ver Reggaetonero ¿Puál trae un zombie? ¿Un zombie por la espalda? ¿Joder, coño? ¿Sabes que podrían irlo al reggaetonero? ¿Ozuna? ¿Y un loco musculo? Ya voy a ser reggaetonero que harás Me salió un video de Alex el capo de hace 11 años Acá está duro ¿A qué te refieres con que está duro? ¿Con que hay arenisca? Eso, güey Acá también Ningún no tiene un pico Yo me hice uno, pero lo tengo de madera Con el de madera saca piedra Y de ahí te sigo una de piedra Si queriste saco piedra ¿Estáis hoy? Eh, ya ¿Qué hicieron? Qué güey, no me digáis que esto está en los hits de Ozuna, güey ¿Qué escuché al rubio, tú? Ya aquí te alcanza para... Tres picos de... Tres picos Tres picos, pero si No, no, no No, no, no No, 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 no Toma Pero... Tres picos Tres picos Tres picos A ver, yo lo que... Lo que esperaba yo Es que... Eh... Viéramos... Eh... Diré... Que cambiara terror, ¿no? Que es algo que vimos ya en el día de ayer Pero esta bol de... Eh... Tan abajo Eh... Vais a flipar, pero esta bol de... Eh... Suena a otros Es la primera vez que la ven Escribida Escribida En el... Torneo benéfico de la cortena En el que jugó Mindy de support Y ya el entrenador de fanatic que la conectó Pues había retirado Solo estaba jugando a Atrox En solo Q Y lo jugó de su... Creo que Hapa llevaba el Swade No, venga nada Que han venido a pasárselo bien Ganas de ver también esta bol de... Que justo... Es que estaba pensando... Que... Genk era un pico... Y... Y lo tenía escondido A feo, carajo Ya no estaba bueno ¡Hierro! Hay hierro gresifo ¡Primk! ¡Prim en contra! Señor gu Heritage Pot a la guarda A ver, ya pues Déjame bajar el hierro, máster Todo goleón Es que tiene un mínimo que... A ver, va a ser un peso Y esta todo Por si algún día me lo necesito, no? Na... ¿Cúndo no? No encuentro A ver, préstame el mapa, un segundo Déjame revisarlo a todos ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Ah, qué inquieto, no creo que va a ser el mapa Ahí está Estoy bien en casa, Philip Sí, es para cambiarme la skin Es acá Creo que así se cambia la skin Si mal no me equivoco Sí, se me cambió ¿Ser en el agua, por favor? Si echas un poco la vista atrás, realmente, pues, eh, ya sí que le puedes asociar mucho a la típica Oriana, el blanco, etc. Oye, nunca me vas a hacer mi pico, mafei Te pregunté y no respondiste No te escuché nunca, ahí Déjame... Voy a quitar el agua, policía ¿Qué es el agua, por favor? ¡No se ha grabado! ¡No se ha grabado! ¡Es un agua, por favor! ¡Hasta el agua! Llevo 5 pisos Voy por el sexto Un burro Mafei, ¿dónde debería estar? Ah, va, donde estoy para Con esa E Dejo debate, leya para pequeño Creo que usted tiene el primer pack Dejo debate, de hecho Esto, lo estoy pediendo Correcto Voy a terminar más de dos ¿Cero? Pero Si cambio este No sé si se termina el directo Aplicar Ya, parece que está bien ¿De dónde viene el agua? Ya la tapé Ya Bueno Pero es que Igual debería estar de otro lado Entonces Tiene que revisar Que raro, sale ya acá ¿Qué raro? Mira, soy reggaetonero ahora Mira mi buen run night Me va cheto Está seco Está seco Supuestamente da como un cosa, ¿no? Espera, ¿dónde está ahí para ir a dejarse las cosas? Sí Estoy yendo a buscar las cosas A la casa Ah, ya, entonces te espero con el pib Chivo, rompe un huerto Voy a sacar el agua por ti Voy a sacar el agua por ti Voy por el séptimo No, un hilo, etcétera Oh, Marcel Muy bien ¿Moriste? No Que de hecho no es que no hay Que es que no hay Porque el pib Y es que no hay Ni que no hay Ni que se hable Ah, pajero de mierda Fijate, ¿qué bien lo había hecho Vendo? A la fe y mira para arriba Ustu, espera, espera, espera ¿Sí? A que caño me da el daño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ahora sí Ahora sí Wale, Drancana, el cuchito, era kill de la partida, no era el problema, pero hay unas juntas jugueto, siiii, salió Pepi, hay que generar utilidad, recordad eso, generando, el Kiberi, encuentro pues no, Capella, aquí no fue un problema, salta hacia el lateral, sale el agua de empleados, pero vayamos de por medio, según yo, para intentar, como ajedrez, por decirlo así, chata, Wale, tengo tuto, siiii, me voy a sacar el agua, eh, ahí estoy, oh, pierdo, no por eso, mirado, ¿Vale que de dónde estáis viendo? No, ¿dónde estáis? ¿Qué porrido? Vos veis, te fuiste más abajo que la chucha Listo tiene que llegar hasta abajo ¿Eh? ¿Quieres llegar hasta abajo? ¿Qué cosa? ¡Pues de las nubes! El cristal Eh, no, están los pobres ¿Pero por eso están los pobres? Sí Eh, no, están los pobres No, están los pobres Faker puede caer aquí, podríamos hacer la primera muerte de Miller de la LFK, pero de momento... ¿Hagamos la muralla más atrás? No te ocupe, todas mis weas, mira. Habla con arena, Dani. Tengo que hacer una granja de mobs en Pacífico. ¿Y se podrá pasar el Minecraft en Pacífico? Necesitáis underpearls. Me aparece en mobs. Me encontré en cofre. Bueno, ¿y la vara de Blaze? ¿Cofre? Me sale que es acá. No aparece en el cofre, según yo. De las fortalezas de... ¿En serio? No, yo no. Máster, me sale que es donde está... Ya vive. Ya vamos a dar todo el death. Nos queda como en la mitad. ¿Estoy llenando todo de cristal? Estoy bien. Voy en el noveno pez, piso yo. ¿No necesitas más piedras? No, con esto estoy de sobra, de hecho. Y yo tengo un stack 40. No, pero está bien, porque después tengo que hacer el medio piso arriba. Sí, po. Ah, pata aperto. Acabo de pasar una nube. Oigan, no quieren limpiar esa cosa. Tengo desactivada la nube, a ver. ¿Cómo va? ¿Videos? Hola. ¿Clouds? Están en un piso más bajo. Sí, más o menos. Bueno, uno puede ajustar la altura a las nubes. Fuck. Pugido. Me caigo, me caigo. Uy. Casi me caí. Me caigo. ¿Entonces sacó más piedra o no? Más cristal. No sé. Sí, cristal también. Oigan, desordenaron la estantería de armaduras que teníamos. Nos retrolearon, amigo. Eh, ¿por qué no me aparece Baila, Baila, Baila? Creo que se rompió. Es que son llorones, llorones. Creo que se rompió. Es que yo se escucho Baila, Baila, Baila. ¿Ah? Yo sí lo escucho. No, ¿por qué no aparece todavía? Sí. Tal vez porque es muy nueva. ¿En serio? Más o menos nueva. Bueno. Estos son re viejos. Puede ser. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ya puso, saqué el agua por cierto. Ya voy por el último piso ahora. ¿Cómo no vamos a encontrar esta wea? Pregunta serio. Por lo general los tesoros están en una, en medio de una isla, wea? Estamos en una isla. Si tenemos un mapa. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Estoy huelto. Por el facing north. Hueona. No, ya sabéis que... No, no, ya. Veanlo todas. Admirenlo. No lo hablan, no lo hablan. Pero hay que estoy sacando hierro. A ver, déjame verlo. Estoy sacando hierro, estoy sacando hierro. Voy, voy, voy. Peque, pero... ¡No! Es una señal. No voy a transmitir, wea, no lo voy a transmitir. No, dale, tú no, la verdad. A mí no. Dale. Dale, Vera, tengo un stack de cristal. Mafe, ¿dónde está ahí? Estoy sacando... Estaba buscándolo y me salió carbón y hierro, así que lo estoy sacando. Te quedé ahí. Mira, mira. Que me apague esperar a la boca. Hagamos un hueco con agua abajo para cuando tengamos que bajar de esto. Cuando ya se llamo esto. Oye, Mafe, ¿sabes que los compren nunca están tan abajo? No las veis. O sea, mira. Mira. Ábrelo. Voy a ir a mi casa. Quiero que se grita. ¿Algún problema? Técnico... Que cachen. Te estoy simplemente preguntando what the fuck. ¿Vos te preguntaste? No, no. ¿Quieres una simple pregunta? Te traes. ¿Te preguntó en web? No. Ya, Maida, ¿dónde estáis? Vámonos a la casa Mantengo más calor que la chucha La puta madre Maida Yo tengo mi bote No Yo me voy, hasta la próxima Adiós Que esté bien Hasta la próxima Aparece que son nueve pisos en total De la pico Ahí, pero me va a faltar el cristal No tengo suficiente arena Yo llevo ahí de nada Tenemos calotas Yo llevo Y aparte, si van a nuestra casa Tenemos también Viro ¿La ida? ¿Y ya? ¿Dónde estáis? Yendo para donde hay que ir Nada de todo delante Oh, me salí sin querer Quité el agua Quité el agua Quité el agua Pero bajando Pero contaminando Ahí Viver Sigue Cuéntame ¿Te jugarí un LOL Hoy día o mañana? No puedo jugar LOL Fácilmente O tendría que Jugar support Te he ido prestigiando Los supports Simplemente estoy diciendo Que no farmean Y que no tienen que mover El mouse No, a ver Bueno Me quedan todavía Deo O sea No es que esté usando Las patas ¿Cachai? No es necesario jugar Garen Bueno Yo creo que Si le veo caesas Al teclado Puedo jugar bien Garen Es un campeón Pautista Pero de así De lo fuerte Es un campeón Con una pasilla estúpida Con ataques Que pegan mucho Y que super El doctor mundo También es igual Bueno La pasilla del doctor mundo Es igual Doctor mundo Tiene que juntar las hachas El Garen su R No se puede fallar Y es de daño verdadero Silencia Le da velocidad de movimiento Sobrevele a escudo Y su E Lo hace girar Como un trompo Que hace daño Filip ¿Cuál es tu Ejo en LOL? Se sigo esperando Sí Ey ya ¿Cómo son? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedes sacar el pico Que hiciste de obsidiana De mi casa Por favor ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo no fui Si sé que tú no fuiste Dice para cabras Del pipe ¿Y quién lo hizo? ¿Ao fuiste? Yo no fui yo Yo estaba haciendo Todo el rato Cosas en mi casa Vale Que mierda A ver ¿Lo sacaste? Quiero verlo No lo puedo sacar Pero tengo un corazón Del mar Sí Para hacer un beacon No, para hacer Que el agua Que fue a respirar Bajo el agua Sí Sí Un beacon Acuático Aunque igual Los beacon Se pueden poner En el agua Pero igual Sí, pero ese Te da Cuau Acuático Acuático A 100 personas Ya, me vieron Chao, vampiro Chao 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 Hey, yo termino por en esta cosa cristal y cerro el server No quiero ahora No tenía No tenía Oxidiana Ja, ja, ja Ja, ja, ja Julea, a ver Espera, wea Me chequen el meopico, wea A ver Sí, pero si ni siquiera tienen Si ni siquiera tienen pico de diamante, wea Ja, 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 ja Un genio malvado, wea Yo haría el meopico Sin Oxidiana, gajo, wea Uy, pero la física que a Ay, no está en el Discord No, 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 no está en el Discord Pero ¿Qué está? ¿Está? No está en el Discord Está en el Minecraft No más Jugando Ah si esta abriendo pop un buen pico nahe un buen pico le digo que le dejamos un regalo bueno que le dejaste un regalo claro bueno le pide a pipe o bueno este pico re chico po bueno master no he ido a la mina no he ido a minar nunca y weon no he ido a minar nunca y weon y weon hice un street mining y encontre diamantes weon no hice nada mas cabrón les quedamos piedras creo que no me va a alcanzar en los hornos de afuera de nuestra casa philip weon que es brutal ah ya perfecto como que suena esta medio malo weon yo pensé que estaba 200 baila 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 weon esta muriendo de verdad si ni siquiera sale baila baila weon ni siquiera sale baila baila weon estas canciones van de atras hacia adelante weon si weon hay una cancion baila mira espera espera quizás salga en algún momento si 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 que será que me es malo y es malo noticia que yo me es malo Explotó un creeper al lado de mi casa Troll Momento Vieron que ahora que yo ya cambie, bueno Ahora me dedico al Minecraft técnico en vez de a quemar cosas Ahora es simple Ahora soy simple, ¿por qué soy simple? El que se... ¿Qué mierda esta canción es la primera vez que la escucho? Suelten, sueltenla, bueno No, es que es una playlist, no sé, no Ya, pero igual, bueno, está balcob, bueno O sea, la primera, la alguna sí, están bien Pero esta está balcobla, bueno Tranqui, bueno, va a salir la parte buena Oye, bueno, me he demorado 10 años haciendo mi casa ¿Vera cuántos bloques le faltan a ustedes? Como 5, 1, 2, 3 ¿Eh? ¿Necesitan tanto cuarto como cuando hicimos la mansión de cuarzo? Un poco menos Pero ahí ayudaba un poco, ahora somos dos 1, 1 y medio 1 y medio 1, 2 y medio Mi casa tambien tenia que ser de cuarto Lo he visto No, mi oise ¿Pusiste todo el vídeo? Todo ¿Le puedo ir corriendo en la casa? Hacer Ya no sale agua Oye, ahora como llego al piso Cabro Creo que esto no lo... ¿Dónde está ahí? Está adentro, te apuesto ¿Rompe el atol? No, no, no Lo hice por afuera, si no soy tan wea Tengo que caer en el agua Ah, ya sé dónde está ¿Alguien ha visto jungla? No, no Pero por un momento mi mente pensó en LOL y me huye ¿Quién es la Mongo? La Magda, mira, no sé Estamos en directo De verdad Un, dos, tres Bueno, bueno No ven, sé cómo debo durmo la casa Imaginaba, sí, estaba viendo en directo Es una trampa, vamos a estar lo que voy a tapar Cabro, estuve a cuatro centímetros de morir Y con cuatro centímetros me refiero a cuatro centímetros Listo Ya no necesito más árboles Ahora necesito puro hierro ¿Hicieron la granja? Quizás Estamos terminando ¿De hierro? Ah no, de hierro no la vamos a hacer mañana O sea Yo digo a hacer la mañana Pero necesito que alguien levele el El aldeano ese Para ver si nos da o no Una intag Ah, ya terminé de colocar Ahora sí, Philip No sé cómo voy a subir ¿Cuál es esta canción? Siento que la conozco Yo creo que deberíamos skipear Juan, ya estamos como bajando el nivel Espérate, espérate Pero es que suena tuvo una etapa mala ¿Cuándo termine la etapa? ¿No te gusta suena, Pierre? No sé, máster No sé qué no suena Máster ¿Qué música te gusta, Pierre? De todo Pierre, mira Decido preguntarte esto Esto es una pregunta Pero muy importante Le he preguntado esto a muchas personas Y a ti también, Pipe Está en directo Lo mismo, se lo he preguntado A la gente en directo Si quieren contestan Si no, no Le deberé preguntarle mañana a las mujeres ¿Qué le pregunto? Lo mismo que les vaya a preguntar ahora ¿Pero por qué, Juan? Me van a afirmar Y no es la pregunta Así sabéis más ¿De qué le gusta? ¿La pinga larga o por tan, Juan? ¿Qué chica le pregunto eso? Ya, Pierre Pipe Este es un poco a usted Culos u tetas Cortísima Una C-U-L-U Culos u tetas pierde Y Pipe, tú también respondes Si querías nomás Si bien no respondes Si no, no Ya respondimos ¿Qué dijiste? Chulo Ah, ya Yo no tengo alguna respuesta La verdad Tendría que pensarlo Ya, piénsalo Pero Tampoco es tan difícil Y Philip termina de rellenar La cosa que me quería ver ¿Cómo que no? Si Bueno, igual es difícil A mí también me gustó Ya estoy en la casa Ya tengo 4 stacks de troncos Cabrón, necesitamos mucha lana Yo que ser mi nieto acabo Yo lleno de fonte Mentira Sí No te creo Creo que seré Cerca de la granja Reitero, no te creo Nada, pico Ocupo Ocupo slabs ¿Qué vas a pillar? ¿Qué vas a pillar? Nada, tengo Ocupo slabs No te quiero presionar Pero Si queréis responde Si queréis responde Es que No, es porque no quiero responder Es que no No tengo la respuesta Sí, a mí A mí También me gustó Porque por un tiempo Fui de De la parte de arriba De pico Era de pico No, pero Fui por una Era de la parte de arriba Era de pico Y Y no sé Oh, Terjuano Terjuano en el directo Un saludo Que el Juano También responda Ya Juano responde Era de pico Fili No, no Tampoco caí tan bajo El Juano seguía ahí Bueno Ay, chupo Ahora somos tres En el directo Viste Las preguntas Que yo hago Me informaron Por el pequeñito Que aquí Ha ido a abundante Cantidad de sims ¿Es cierto eso? Juano No te voy a responder Pero te voy a mostrar Mis nuevos shaders Atento Juano Cómo cambia el mic Para que te lo descargue Ahí está Espérate No tengo el peso enchufado Ojo La canción Juano Tú solo admiras Ya Filipe Reggaetonero De nuevo Momento Reggaeton Si por algo Me puse la skin De Kanye No me gusta El reggaeton Bueno Pásate por mi Directo Fuego Estamos construyendo Como Chino Juan ¿Qué hay de acá? Si Juano Es que Esto consume Bastante La verdad ¿Qué es eso Si puso el botón? Hola Juano ¿Cómo estás? El Juano puso Que no tiene Juano El Juano puso Que no tiene Twitch Dile que es un hijo de puta Cortísima Dile que estamos acá Como Pico Mira 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 Esto es una demostración De poder Ser Me voy a poner Dos cosas Mira atrás Tuyo Rameli Si estás viendo Esto Este es mi server Mierda Juan Esa papa Era la cabeza Un cumbi El Juano Jujo Jujo Directo De Genshin 24-7 Jujo José Por favor No sé por qué Pero me tengo Que su posta Pasado De rasga Juan Sorry Para no Jujo En realidad No Face Mira Chao Chao Podríamos preguntarle Si le gustaba El agua y cierra Ojo Podríamos preguntarle Pregúntame Ya Phillip ¿Qué es? Mi juego no te dice Que esto ya es personal ¿Qué pasa? Ah Con lo de Genshin No sé Yo creo que Estoy perdiendo Los tiempos En esos juegos Juan ¿Qué podría estar Perfectamente En Minecraft ¿Verdad? En Minecraft Juan ¿Verdad? Listísima Pero es que En Minecraft Da visita Juan ¿Cómo no Cachai? Lo tengo Creo que Limitado Ah Octavo Narrator Off Narrator Off ¿Eso sonó De mí o De No de mí De mí Ay Oh ¿Por qué no piensas Jugar Minecraft? Ya Parece que Ahí se enojara Al Fotito Mira todo esto Técnico Que hay acá No voy No quiero jugar Minecraft Mira Voy a pedir Soy un reggaetonero ¿Qué onda? Uy Casi Les piso El cuarto A ver Juan Dinos ¿Por qué no Quieres Jugar Minecraft? Yo creo Que es Por las Mufias Si No es Chica Chica Aquí No es Contenido Esta canción Es buenísima ¿Terminaste Otra cosa? Estoy A punto De crema Chaval ¿Sabes lo que Escuchen Esta canción Buenísima Escuchen Esta canción Escuchen Esta es El horno Ya Escuchen La canción La mejor De todas Ya tengo Subir Para que no me salte El copio Ya Bueno Lo haremos Haremos un monumento Con el Meopoto No No hay que hacer Un coco Como los que Teníamos La play Y se incendiaron ¿Qué? Antes Vivíamos En la play Y una Y una vez Juan Así que Puso lava Y se incendió Todo Eran De madera ¿Qué paja? Voy a tener Que meterme A la mierda Oye ¿Dónde Está ¿Dónde Está La piedra? Están En los Hornos De afuera Fuiste Ah Voy a tener Que cerrar De esto Quiero Para Animar Un coco Un coco Técnico Creo que De qué te han Dicho ¿Qué onda pa? Está inestable La coñía Cemento Toma Ya se mató El Juano Juano Dile que También Me lo pase Por el tipo Cortísima Amigo Es cuando Nos invito A andar En bici ¿Tú irías Piedad? Podríamos ¿Cómo que No Tení Mísico Desde hace Cinco meses Y no es broma Cinco meses O más No 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 Un mes Y medio No Un mes No Un mes No Piedad Piedad Puedo Verlo En directo ¿Cuándo fue La última vez Que hablé? ¿Qué hablé? A ver A ver No Hay caña de azúcar En todo Lo que hay Acá Bueno Como un mes Verdad Tení razón Ah Fui el único Que no le hicieron Tres estrellas Puta Que estoy duro Guad Oh Que estábamos En guerra Estamos en guerra De clan Voy a entrar Clash of Clans Y Voy a poner Los comentarios En el PC Ah Juan Quiero ver Las casas Ya Juan Vamos a comenzar Por esta Esta es la casa De la Maffei La Pueco y la Magda ¿Por qué hay obsidiana acá? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No hay mucha de obsidiana ¿Tiene horno? Oye weón No hicieron 14 estrellas No me vengan los atacarás Tienen la verdad Bastante A ver Ya juega Algún día Nada vamos a quemar Tranquilo Subimos por acá Ahí tienen las camas Unos cojecitos La verdad La verdad No tienen mucho De asumir Ahí atrás Está el huerto Ella Y Ahora pasamos La carta A la casa No A la segunda Casa más técnica ¿Estás hablando La mía? Sí La segunda Casa más técnica Es la del pibe Tiene aquí cofres Porque No sé La del pibe La del pibe Y Philip Bajamos Tienen Un chancho Cabrón Comenzaron los juegos Del clan Comenzaron los juegos Del clan Ahí esta Estaba Más potente La verdad Y luego Tenemos La mejor Casa Bueno Hay dos casas más Cabrón Está funcionando Me apareció un esqueleto Están apareciendo monstruos Voy a ir subiendo Philip A ver si Ten cuidado Que te pueden empujar Ahí está la casa Está lleno de bicho Que no funciona Y aquí está La mejor Casa Me quería ayudar Del server ¿Cómo que no funciona Weón? No viví ahí Juan 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 Atenten Entonces ¿Estás peor ahora Para esto? ¿Lo relleno? Sí, rellénalo Bienvenidos A la casa Más técnicamente técnica Entramos Cofre mío Nuestras dos camas La roja es mía La amarilla es guay Un yunque Cofre de cuarzo Todo ordenador Hornos Piso de madera Y dos perros La mejor casa del po Casi me caigo Cuidado man Y tiene Hasta un postal De un caballero A ver A ver Comenzar los juegos Del clan Oh, verdad Fue el carrasco Ya El carrasco lleva harto Dame más, Philip Uy, no Canjé Alien Isolation No Yo ya lo canjé No, no, mentira Canjé El metro World El juguano El juguano dio la opinión De cuál es la peor casa De nosotros ¿De qué costan? ¿De Epic? Sí Ah, sí, sí lo canjé No me alcanza por nada Ya ¿Cuál creen que es la peor casa Según el juguano? Tengo ese lab Yo creo que es la de la guana Cortísimo No La peor casa Según el juguano Es La del gao Y dice que si Él vienes a este server Construiré un coco Y parte de todas las casas Ya, Pico Pipe lo hacemos así nomás Y Pico Bueno, te gusta Bueno Bueno, rellenalo Y la próxima vez que subamos Piedra y hiera Puede ser A ver ¿Qué weas Hay en Epic? Pienso O sea, le he ido a un nuevo juego Pero no sé cuál Vamos a ir descargando Ahora faltan Los Yo también Yo tengo la Y el Y el mecanismo De red No sé si me corre la Si queréis Eso lo hacemos mañana Es fácil ¿Eso lo rompo? No, no lo rompí No lo rompí Me sirve eso Me va a servir mañana Ya me tiro Chau Chau Oye, está repleto De bichos El juguero dijo que descarguemos El Genshin Al compu No sé Oye, Phillip Supongo que tenís Sabes que Para que los bichos mueran Tienen que Oye, ¿por qué no tenemos cofres? No ahogarse, ¿no? No tenemos cofres Tienen que quedar O sea Como que con el agua No se van a morir los bichos Creo Hay agua No tiene agua dentro O sí A ver Sí Yo veo agua dentro Sí, está goteando Hay agua El juguero dice que volvamos a parar Uy, caleta de... Vamos a morir, cabros Llega de explotar ¿Philip? Me muero No, tú... Amigo, hay muchas cosas Acabo de perder 20 y tantos niveles Hay mucho más, güey Uy, un creeper me miró, era Hay mucho violado Acabo de quedar impactado Con la muerte de Philip Güey, yo quiero esos niveles No me los quité No me los quité No me los quité Uf, 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 uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Puta, ¿quién puso par, tico? Puede que sea algún cubito No tengo idea Oye, tus cosas Yo las voy bajando Acá están Sí, las tengo todas Y tu experiencia la voy a ir a buscar O voy a buscar O voy a buscar La voy a buscar Uy, perdí ni agua Con ese Mega O4 Viste, ahí que hay un bicho Se está ahogando A ver Mira, ahí está Ahí está Ahí está El tío El tío Que le da igual Todo ¿Cómo? No funciona el atranto Sí funciona Miren, está de chile el zombi Karma, güan ¿Qué? ¿Alguien puso un bloque mal De agua O no sé qué chucha? No sé No sé No sé Ay, necesito ayuda, güan Uy, 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 uy Puta puta Quité el agua Quítate el agua Quítate el agua Quítate el agua Quítate el agua Fuiste con el bicho Y fuiste a las palmas hoy Está un creeper Pero... ¿Dónde está la cagada de cubos, mío? Ahí explico Puta la hueá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me da fuerte Hay que ver dónde chucha está el agua, güan Supongo que usó fiel a las palmas Según yo, Phillip, tenés que tapar las cosas Cacho, el culiado no invita Ah, es así Slaps ¿Qué hay que arreglar? Uy, me asusten Quítate, quítale Es que está allí, güan El cabo puso O sea, el cuan puso que Fueron a las vías Sí, sí, gaché El Simón me llamó Pero no sabía que iba a acercar Eso, pensé que iba a acercar otra cosa Y no le contesté El Simón si sonaron Fue un poco rando Comenta... A ver, Master, ¿dónde está el problema, güan? A ver ¿Por qué aquí hay más agua, güan? Pusiera ese de ahí ¿Cuál? Me asusté Estaba mirando el celda El... El... Juan no puso... Guau que le pasé su... ...vuelta ¿Por qué? Puso afuera ¿Qué? Quien vuelve a volar ¿Sugar? Felip, el problema es por el otro lado Pero está... Estaba bien La buena es que estaba bien Sí, quitábamos por el agua Y la vacunamos de nuevo y bueno y estas cosas de acá en sí que todo esto no tengo tanto cuidado ten cuidado y el Juan nos puso vamos a jugar creo que hay que arreglar este lado creo que hay que quitar estos de acá si era eso Juan creo que fue con las caídas de agua que se hizo eso hagamos un tenemos agua infinita? ya yo la creo ya no la pusiste se arrellan todo? si como antes voy a arreglarla voy a buscar wallpapers de Pixhanger voy a buscar wallpapers de Majo Fluna voy a ver que es broma Juan por favor calmense vamos a escuchar vamos a escuchar no, están con el tiro los wallpapers hay un zambio ahogado en el agua está ahí espérate Pierre, espérate todo la creo ahora igual tiene Majo Blitz se quita este cristal acá se quita este cristal acá? o fue la explosión? no, fue la explosión no, no puedo creer existe no, el Juan escribió el golpe es el que se quita el que es pero que tiene mejor que esto también es Juan ah 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 que huevos Haciendo agua de un bloque que no existe Cuidado Hay música, hay agua abajo Tienes mucho cuidado Si, 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 si Cuidado Va cayendo de noche Si Y tú has visto Dodo Dodo Chucha Dodo Ya bien No Que eso Que eso Que eso Que eso No, agua Eso Lo escucho Vale, toma Espérate Si, que lo he visto No, agua, no se, no me quiero estaría acá Hola ¿Por qué tiene agua? Hola, agua Bien Acabamos de publicar el agua Un medio No No Espera Que... 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 Listo Eso de ahí, quita los cambros de arriba No, esto no lo necesitamos, esto si lo necesitamos Ah Ok O para después What the fuck, míralo en line TRIPPER TRIPPER Uff, mirá Mirá acá, mirá a ver si funciona Bueno, si te guía ahí, sabes que fui con el Marty Bueno, si vio, ya me piro Hagan un poco, besitos para todos Ya, chao, Juan Chao, Juan Tío, se lió, Grigio Sí, bro ¿Por qué está cayendo agua aquí? Ah, debe ser por un Slap Yo lo voy a quitar La voy a quitar tú Eh, pero creo que está Ah, no, vivo Voy a poner más Ah, no Claro, miren bajo este propio ruido ¿Eh? Fui con esos dos bloques Después los quitamos Uff Ya ¿Por qué ellos no mueren? Porque cayemos, cayeron en agua Espérate ¿Cómo cayeron al lado? En agua Espérate Cabrón Tengo que romper aquí Hay más Habría que hacer Puta madre Me cae un Creeper, de verdad que me corto las bolitas ¿Felipe qué? No Es broma No, no No, no, no No, no Me rica de que hijo de puta Corre No, 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 no No, no No, no No, no 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 podemos poner eso o simplemente ponemos fogata para asegurar la piel ya estamos listos en todo caso estamos listos nos vamos a un land no tengo ningún el píxel y nos juntaron en el lobby mc puntos hay pixel puntos y escribí hay pixel punto net y mejor a ver el juego en el m a dónde nos juntamos me banearon permanente en serio no voy a ir vamos a tener el cubecraft play.cubecraft.net te banearon cuánto play.cubecraft punto cuánto play.cubecraft.net este no lo quiero lo voy a buscar a este tal vez también me hayan valido ¿dónde estoy? me estoy metiendo dale ¿estamos? ¿dónde estoy? voy a poner música de despedia buscaste música de despedia no, esta ya me la sabía no, esta ya me la sabía si, friend ad eh, doakin ¿cómo te llamas? doakin 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 ¿cómo chucha? eliminó un amigo ¿qué lo viste ahí? ¿qué lo viste ahí? yo estoy en el 3 lo viste ahí vamos al lobby 3 entonces ahí está ¿dónde está ahí? es que lo tengo para no ver gente espérate afuera afuera ¿cómo lo veo? ¿cómo veo para no ver, para ver gente? ¿qué es el 1? ehm ajustes visibilidad de jugadores visibilidad de jugadores visibilidad de jugadores ¿dónde aparece? a la izquierda ah, aquí ¿no puedo? si ah, everyone ya ¿qué onda? ¿lo despidimos con el F5? aquí mira mira aquí dice Selfie area y a todos los tweets ahí ven aquí ven aquí por aquí hay un parkour aquí aquí ni idea man bueno gente estamos terminando directo man nos vemos gtdl espera le beso y al dubstar ok si yo... yo también ya 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 ahí está ok Vamos a terminar directo Darme like Y nos vemos a la próxima Adiós gente Nos quedamos así Hasta que termine ¿Ya terminaste? Si lo tengo que guardar Vamos a ver Ya bueno, chao Chao 7 horas y media en stream 7 horas y media Chao gente ¿Cómo lo paro? Lo voy a parar de lo... ¿Lo paráis de lo BES o del YouTube? No